Atención profesional, vitaminas, desparasitantes totalmente gratis, entre otros beneficios, es lo que recibieron en la Brigada Médica los habitantes de la Parroquia Rural El Progreso de Pasaje y sectores aledaños el pasado domingo en las instalaciones del Gobierno Parroquial, actividad impulsada por el concejal de pasaje Giovanni Coronel. La especialidad es medicina general, optometría, odontología, tenemos también una doctora y una psicóloga y bueno, medicina gratuita, desparasitantes y todo lo que podamos dar, lentes de lectura gratuitos. Es conocido que el Gobierno Nacional y todos los gobiernos seccionales inclusive se quejan de la falta de presupuesto, el factor económico es realmente el que marca la diferencia entre una buena o mala atención, en este caso pésima atención en el tema de salud y es ahí donde hemos querido atacar porque consideramos que es el área más crítica, si se quiere, aparte de la económica, que por lo menos tengamos salud. Estamos haciendo medicina preventiva, contamos con un excelente grupo de médicos a los cuales públicamente quiero agradecerles. También contamos con la participación de los presidentes de las juntas parroquiales, con presidentes de las ciudadelas, lo que nos permite hacer la logística mucho más fácil y hacer que el beneficio se dé a más personas. Agricultores, amas de casa y en su mayoría adultos mayores llegaron hasta este punto el fin de semana para recibir atención y medicina gratuita. Excelente, excelente por la persona que se preocupa por nosotros, por la salud sobre todo de los adultos mayores. Me dieron un poquito de todo, una vitamina, unas gotas. Sí, porque es una ayuda de repente nosotros no tenemos dinero, entonces bueno, entonces sí, por mi parte estoy agradecida. Me dio una pasta que era para... Ah, no, aunque no me dio medicina, pero yo le pedí porque tenía hongo, entonces ya me dieron la receta para poder comprar y los lentes. El médico me dio pastillas, jarabe para las troces que tengo de los huesos. La atención en salud preventiva continuará, según anunciado por Giovanni y Coronel, están priorizando las zonas rurales. Tenemos planificado la próxima brigada en Oscurrumi, tenemos planificado, eso no quiere decir que si hay alguna emergencia o alguna prioridad anterior a eso podemos coordinarlo, pero en teoría o por lo menos lo tenemos planificado. En esta parroquia alrededor de 250 personas fueron atendidas en las diferentes áreas de salud.